¡Suscríbete al canal! 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 no poderle a mí se tiene que aprovechar ese puente ay, no pude caer apurechado ahora, ay una marada me hizo daño dije no, pero al parecer no, aquí hay zonas secretas en el pueblo aquí hay algo ahí está una de mí que quema sacumotice de mortal esa palabra sacumotice de mortal bien, supongo yo que esta es una zona secreta yo la voy a ayudar no, todos estos heladitos me hubieran servido así por si tenía uno de bien bueno, ahora sí a ver, esta es de principio y no puedo verlo no, no, no si es que no, manito ya, ya, ya ahí va, no hay nada es aquí, por aquí ahí va, no hay nada y primero ya no, me caí Un chico humano Literalmente así se llama Gracias Para los que no vieron la serie así se llama Gracias Nada de nada Aquí está Un tío para salvarte Porque De mapato Es el tío Cuando se te por desaparecer Ahora Corre Un, dos, tres ¿Y por qué volvió a aparecer si se supone que lo maté? Toma maldito Listo, yay A ver, tengo que romper esa bola Toma Porque es la única forma de matarlo Casi está Uy Una zona secreta Solo la vi porque Porque miren Aquí yo me ha llegado normal Pero en cambio aquí ya me veo miseria Y aquí casi no me veo Un cofre ¿Qué me dio? ¡Ajá! Me dio una cuarta mía Miren, eh Donde ven nada en el centro Aquí, aquí ya dio Tenía tres Ahora tengo cuatro Bien Y esto Y esto Un poco que me han Nada 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 No, agáchate No Solo sale uno Por fuerte ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wow! ¡Ahora! De allá vengo, ¿no? Sí, de allá vengo Creo que de allá vengo No, pero también moría que tengo Tome, muera Ahora esto lo manda para allá, digo ¡Una mía! ¡Bien, bien, bien! ¡Una mía! ¡Bien! ¡De nuevo otra! ¿Y aquí qué hay? ¡Todo en Perú! ¡Derecha a izquierda! ¡Derecha! Porque yo soy... ¡Derecha! ¡No soy todo! ¡Derecha! ¡Cose! ¡Vuelve! ¡Atrá! ¡Escóndete! ¡Ahora vuelve! ¡Escóndete! ¡Bua! ¡Me hizo baño! ¡Segundo jefe! ¡Allá! ¡No, no, no, no! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Listo! ¡Uy, estáis! ¡Yú, jú, jú! ¡Wow! ¡Sí, sí! ¡Solo me ha quitado una vida tan chica! ¡Juda! ¡Yuda fue tan traicionero! ¡Ay! ¡Bien! ¡La maté! ¡Listo! De nuevo, soy un soltudo porque solo me logró quitar una vida! ¡Eso es porque yo soy un crack! ¡Ahora! ¡Dos millones cuatrocientos ochenta y tres mil de dinero! ¡Minas de África! ¡Uf! Necesito una llave Y está en Transibania ¡Ah! ¡Yo sabía! Y ahora voy a volver por ese nuevo ¡Por ese! ¡Bien! ¡Un cofre! ¡Una cosa secreta como que esto! ¡Eureka! ¡Eureka! ¡La llave de esqueleto! ¡Listo! Y eso me sirve para la mina de África A ver, vayamos ¡Wow! ¡Mare! ¡Mare! A ver ¡Eso me sirve! ¡Toma! No sé que acabo de matar, pero era algo ¿Otro cofre? Ya, a ver, antes de... Quiero ver si hay una zona cinquita ¡Uy! ¡A no! ¡Uy! Nada A ver, a ver ¡Toma! Voy a ver qué hay por allá ¡Corre! 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 ¡Mucho daño! ¡Sí! ¡Democido daño! ¿Y qué voy a conseguir aquí acá? ¡Toma! ¡Ah! O sea, pude irme sin daño, pero... O sea, es lo mismo que nada Es lo mismo, digamos Y ahora, ¡solo cobro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Y golpeo esto! ¡Nena! ¡Wow! ¡Oh! ¡Una zona secreta! ¡Súper cobre! Y ahí hay una vida Ya tengo seis días Tenía cinco Ahora tengo seis A ver A ver A ver, bajemos Oh, no, no sé a dónde voy a caer ¿Cómo subo yo ahí? ¡Ni entro siquiera! ¡No! ¡Corre! Tengo que dar una vuelta ¡No! ¿Te perdieron mi cofrecito? ¡No! ¡Te perdieron mi cofrecito! ¡No sé qué habrá bien en esos cofrecitos! A ver ¡Rompo estas piedras! Aunque, estas piedras nunca me hagan ¡Ahí están! ¡Un salto mortal! ¡A ver! ¡Uy! ¡Ahí están! ¡Una zona secreta! Y creo que con esto aquí votó ¡Ay! Sentí que me caía Con esto aquí votó ¿Y dónde voy a ir a parar? ¿Aquí? ¡Ah! ¿No se les está? ¡Ay no! ¡Un salto perfecto! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Los niños! ¡Los oídos! ¡Más fácil! ¡Ah! ¡Pero! ¡Se murieron! ¡Literalmente se cayeron! ¡Yo los vi montados en el cajito! ¡No! ¡Qué mal fin! ¡Qué miedo! Bueno ¡Me nace! A ver ¡No hay nada! ¡No hay una comida! ¡Me salta una comida por eso! No sé qué me dio Creo que me dio una ¡Bien! ¡Toma! ¡Ah! ¡Uy! ¡Con esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! ¡No! ¡La comidita se buggeó! ¡Ahora! ¡Mate a otro chico malo! ¡Ahí está! ¡Háganme! ¡Me gusta ir a caramba puta! ¡Ahí está! ¿Cuándo voy a caer? ¡Ay! ¡Mate a un gusano! ¡A ver aquí! ¡No hay nada! ¡No! ¡No hay! ¡O sea! ¡Me baja la comida! ¡De decir que aquí hay! ¡Todo menos! ¡Comidita! ¡A ver! ¡Necesito comida! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Comida! ¡Sí! ¡Jua! ¡Aquí me hay zona secreta! ¡Uy! ¡Pero aquí no me puedo ir a ningún lado! ¡Medio sospechoso! ¡No! ¡Ahora me persigo como piel a un! ¡Pero ahora! ¡Ayúdame a un! ¡Jua! 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 ¡Ah! ¡Ojo! ¡Jife! ¡En qué momento! ¡Y yo como sea! ¡A aquel lado querés ir! ¡Maldito! ¡Jua! ¡Listo! ¡Con cinco golpes! ¡Y en el juego! ¡Cuatro! ¡Ay! ¡No! ¡Me está quitando mucho dinero! ¡Pero yo te voy a ganar! ¡Maldito! ¡Ay! ¡Todo! 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 ¡Aquí me hay! ¡Maldito! ¡A ver! ¡Listo! ¡Este es nivel completado! ¡Listo! ¡A ver! ¡Bueno! ¡Hasta aquí llegamos con el video de hoy! ¡Ya no! ¡Ya! ¡Ya cruzamos los niveles! ¡El Amazonas! ¡Transhibania! ¡Y Minas de África! ¡Solo nos faltan los Himalayas! ¡Y la Luna! ¡Ya saben! ¡Si quieren más videos como esto del Dereline! ¡Suscríbanse! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!